de la sección de arte, cultura y entretenimiento. Me encanta saludarlos en este inicio de semana. Empiezo con información de la Feria Bonita Bucaramanga, pues se realizará del primero al diecisiete de septiembre próximo y tendrá una variada programación cultural para todas las edades. Ya está todo preparado para que niños y adultos disfruten de más de un centenar de actividades culturales, artísticas y musicales que para este año se han organizó la tradicional Feria Bonita de la capital santandereana. Vamos a tener once conciertos de música con noventa y ocho artistas locales, quince nacionales, vamos a tener el mejor de los espectáculos con la fiesta de las colonias que se va a hacer en la gobernación de Santander, vamos a tener sabores al parque en el estadio Alfonso López y vamos a tener una preferia en las diferentes comunas de Bucaramanga, seis preferias. El Instituto Municipal de Cultura y Turismo estará a cargo de la organización de la Feria de Bucaramanga que se desarrollará del primero al diecisiete de septiembre. Veintiocho artesanos que están haciendo, elaborando las carrozas del desfile de carrozas de la cultura, un monumento extraordinario de quince metros que vamos a ubicar en la alcaldía de Bucaramanga como un homenaje a la campesina, a la mujer santandereana. La administración municipal reiteró que la principal apuesta será el sano esparcimiento y promover actividades que incluyan a la familia lejos de la violencia y el consumo de alcohol. Y ahora con información de la capital norte santandereana, pues allí se llevó a cabo el cuarto festival de danza donde artistas e invitados disfrutaron de una variada programación. Grupos representativos de danza folclórica infantil, juvenil y adultos se dieron cita en el cuarto festival internacional de danza realizado en la capital norte santandereana. Estamos realizando la gala central, es una gala de asistencia masiva donde el público cucuteño y norte santandereano podrán apreciar de forma gratuita todas las agrupaciones y parejas representantes de los diferentes departamentos, municipios y países que integran este gran festival. Traemos a este evento tres muestras folclóricas. Primero, paso doble de los patios, alfombra de cujides, traemos merengues campesinos en homenaje a nuestro gran maestro Jorge Velosa y cuadros del norte de Santander. Merengue campesino, carranga, ballet y hip hop son algunos de los ritmos musicales que se mostraron en la emblemática casa La Quinta Teresa. La danza es la mejor manera de expresar todas las emociones, todos los sentimientos. Un símbolo de cómo se recoge el café y el nombre del vestido se llama chapolera. La carranga y el carnaval de la bateca. Este evento cuenta con el apoyo de la gobernación del norte de Santander, la Secretaría de Cultura y los distintos grupos representativos de danza folclórica del departamento. Y finalizo con información de un municipio santandereano el cual es reconocido por ser la capital dulce de Colombia. Veamos el porqué de esta denominación. Florida Blanca, ciudad dulce de Colombia, no ha sido reconocida con ese nombre en vano, ya que desde hace más de 70 años se ha caracterizado por hacer los dulces artesanales más apetecidos de todo el país. Y es que de no ser así, no tendría el gran reconocimiento con el que cuenta hoy, ya que un turista no puede irse de Santander sin probar algunos de sus dulces típicos. Las obleas no solo son famosas por su sabor, varios establecimientos la llaman con nombres muy particulares y muy llamativos que distinguen su contenido. Entre las más solicitadas por los visitantes se encuentran las obleas, las panuchas, brevas, cortados de leche y dulce de apio. A través de los años el municipio ha tenido el reconocimiento por sus productos, donde han sido invitados a ferias nacionales e internacionales. Así terminamos Arte, Cultura y Entretenimiento en Oriente Noticias. Nos vemos mañana con mucha más información. Que tengan una muy feliz.